Soy Camilo Sánchez, Presidente de Andesco. Hoy día, 22 de marzo, es el Día Internacional del Agua. Hoy lo celebramos porque sabemos lo preciado que es este líquido para toda la humanidad. Es fundamental en casi todas las actividades del ser humano y son fundamentales también para tener seguridad alimentaria y desarrollar la economía. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, más de 2.200 millones de personas no tienen ese líquido preciado en sus hogares. Por eso, tenemos un compromiso que al 2030 podamos con el ODS-6 llegarle a todos los humanos con esa posibilidad de tener agua de buena calidad y que tenga esa oportunidad de servicio en cada uno de sus hogares. El agua potable es fundamental para los servicios públicos y fundamentalmente estamos tratando de cerrar la brecha entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Hoy, en lo urbano, tenemos una cobertura del 95%, pero estamos muy lejos en la parte rural, cerca del 52%. Esa es una tarea importante que tenemos que desarrollar para que volgamos a tener esa igualdad que se requiere en todo el territorio colombiano. Sin servicio de agua potable sería imposible haber pasado esta pandemia. Fue fundamental más de 1.200.000 colombianos que fueron reconectados para tener este servicio público. Ahora, lo importante es cuidar las cuencas, cuidar el agua y tenerla disponible para todos los hogares de Colombia. Para terminar, quiero resaltar que el agua potable es fundamental en todos los servicios públicos, pero muy importante para nosotros seguir trabajando con la visión de economía circular, donde cobra gran importancia el uso eficiente del agua a todo nivel para avanzar en las metas y las tecnologías para el tratamiento de aguas residuales e incentivar el reuso de aguas en los procesos productivos. Si logramos eso, podremos tener agua para el desarrollo sostenible, que es lo que busca el mundo. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.